Yo creo que el programa económico del señor Boric es muy malo, pero muy malo. Uff, lo mata. ¿Ok? Muy malo. Oye, porque está presumiendo un aumento del gasto fiscal, impuestos que no los va a recaudar, el déficit fiscal va a ser creciente y con una huida significativa de fondo. Bueno, esas cuatro cosas que acaba de decir es lo que sucede en Argentina. Exactamente, o sea, parece que estuviera hablando de Argentina, del kirchnerismo y no de Chile. Así el déficit fiscal que va a haber. Y por lo tanto, van a tener que buscar pegarle el manotazo a la caja. Yo no lo veo, yo en particular. ¿Qué caja? Ah, la FP. Guau. Le van a pegar el manotazo a la caja. ¿Tú crees que efectivamente esa...? Sí. ¿Es lo que pasó en Argentina? Si no te revientan impuestos, si no te revientan impuestos, pero de alguna manera... Argentina. ¿Y lo impuesto qué lo paga? La clase media, que ya no lo puede reventar mal a la clase media. Argentina. Le van a pegar el manotazo a la caja y esto no es por asustar. Es Argentina. Es Argentina lo que hizo Kirchner. Ahí lo dijo. Kirchner. ¿De acuerdo? No, no, no. Estamos yendo a extremo Kirchner lo hizo.